Que tal todo mis pequeños saltamontes, vengan conmigo, para mostrarles los pasos para ganarnos esta super espada azul, que está muy guapa, que digo guapa, guapísima, presten mucha atención a los pasos. Primero debemos de entrar a estos 3 juegos, en donde harán unos pasos bien rapiditos, solo hagan lo que yo haga, con atención. Primero nos vamos para este juego, los 3 juegos estarán en la descripción del video. Empezaremos dando unos clics a la pantalla, fíjense bien en lo que iré haciendo. Vayan incrementando este apartado de aquí, justo como lo estoy haciendo yo. Cuando les haya salido esta espada, ustedes se salen y se van para el siguiente juego. Ahora nos vamos para el segundo juego, una vez dentro, haremos lo mismo que en el juego anterior, les voy a ir diciendo cuando parar. Cuando les vayan saliendo los mensajitos, pueden comprar los potenciadores si quieren, así lo hacen más rápido, en mi caso los he ido ignorando. Vayan prestando mucha atención en la espada que deben tener en cada juego, ya que algunas se parecen bastante. Una vez lleguen a esta espada, ya pueden agarrar y salirse del juego, para irnos al próximo. En este juego, haremos algo distinto, así que, presten muchísima atención. Primero potenciaremos los golpes un poco, para así poder eliminar a los troles, así como lo hago yo, debemos de ir eliminando unos cuantos de estos troles, bien facilito, atentos a lo que haremos luego de esto. Iremos eliminando troles, hasta que desbloqueemos este mazo con púas. Procedemos a equipar el mazo. Ahora síganme para acá arriba, y presten mucha atención. Debemos usar el mazo para eliminar algunos cuantos troles de cabeza morada, luego de esto, atentos al siguiente paso, que ya casi estamos terminando. Luego de haber eliminado al menos 10 de estos troles de cabeza morada, ahora debemos de irnos para acá arriba. Solo debemos de eliminar un troll jefe, bueno, en realidad la cantidad de troles jefes que quieran, pero con uno solo basta, este tomará un poco más de tiempo de eliminar, pero recuerden que pueden potenciar los golpes, lanzando golpes al aire. Una vez hayan cumplido todos los pasos anteriores correctamente, Tengo entendido que solo deben de esperar 24 horas, lo que quiere decir, que deben de entrar a su inventario de Roblox, al día siguiente, a la misma hora en que salieron del juego el día de hoy, y la espada azul debería de estar allí. Ahora seguimos con los demás ítems, y avatares. Les muestro como obtener el primer avatar, que está guapísimo, primero nos vamos a este juego rapidito. Una vez dentro del juego, síganme por aquí. A cada una de estas computadoras le daremos en open, o simplemente van presionando la letra E, como les indica el mensajito. Lo siguiente es que deberán de acumular 600 monedas, esto lo haremos completando este hobby, bastante facilito. En mi caso ya había hecho el hobby antes, por eso no me aparecen tantas monedas, pero a ustedes, si es su primera vez, les aparecerán más, que a mi. Si no llegan a las 600 monedas con el hobby, no importa ya que conseguiremos las monedas que nos faltan, eliminando monstruos, que se encuentran en este portal de aquí. Recuerden activar la pistola láser. Como ven, ya tenemos las 600 monedas, pero en este caso. Les recomiendo que tengan más de 10, o simplemente 10 monstruos eliminados. Procederemos ahora, a recolectar algunos materiales, para que les puedan dar el avatar, deben de recolectar los materiales, en orden, es decir. Primero debemos de recolectar los diamantes rojos, luego los azules, y el siguiente material que debemos de recolectar se los voy a ir mostrando, poco a poco. También vayan prestando atención, a la cantidad de materiales que voy tomando, ya que es la cantidad que necesitarán recolectar exactamente en cada material. Ahora vamos con los diamantes azules, fíjense bien en la cantidad de diamantes, que voy a tomar. Esta sería la cantidad, que debemos hacer. De tener de diamantes rojos y azules, ahora vamos a por los diamantes dorados. Recuerden tener los 20 limones, estos los conseguimos. Ahora síganme los buenos, los malos quédense donde están. Una vez lleguen aquí, deben de comprar una mascota de crafteo, que solo cuesta 500 monedas. Ya solo nos queda el último paso, así que síganme mis pequeños saltamontes. Una vez vuelvan a este lago, lo último que nos falta por hacer, es craftear los pocos diamantes que se encuentran debajo del agua. Deben asegurarse que no queden diamantes por craftear, debajo del agua. Con todos los pasos completados, esperamos que pasen 24 horas, y una vez, desde que entremos al juego, nos deberá aparecer este hermoso mensaje, indicándonos que ya tenemos el avatar disponible. El link de estos dos ítems, se los voy a dejar, en la descripción del vídeo. Muy guapos la verdad. Por otro lado, también les dejaré los links de estas caras, que en este momento se encuentran totalmente gratis. Todos los links estarán en la descripción del vídeo. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme. Para ganarse este ítem de aquí, deberán de darle like al juego, marcarlo como favorito, unirse a su grupo, también deberán de conseguir una criatura legendaria, eso se los mostraré en un momento, y también deberán de permanecer en el juego por al menos una hora. Síganme por aquí, así les muestro como obtendrán la criatura legendaria. Debemos de ir comprando de estas criaturas, hasta que nos salga una criatura legendaria. Cada criatura cuesta mil monedas, les enseñaré como conseguir las monedas ahora mismo. Síganme por aquí. Una vez dentro de este minijuego, en cada flecha verde que se vayan parando, les irán dando 80 monedas, de esta forma podrán llegar a las mil monedas varias veces, para así lograr sacar una criatura legendaria, para que luego nos den nuestro ítem gratis. Ahí ya tengo mis primeras mil monedas, ahora saldré del juego y volveré a entrar, para así comprar una criatura, para ver si me sale una legendaria a la primera, y si no, hay que seguir jugando el lobby. Hoy probaremos el método para obtener el código de los 350 Robux, veamos al chico que hizo el truco primero, para luego probarlo nosotros. Hoy les voy a mostrar el método para obtener el promocode de los 350 Robux antes de que deje de funcionar. Nos dirigimos al motel, con un coche que pueda caber dentro. Y lo metemos dentro. Asegúrense de ponerle seguro a la casa. Si están desde el móvil, deben de tocar aquí, pero si están desde la PC, deberán de presionar la letra E. Aquí ponen el siguiente código todo en mayúscula, y con un cero en lugar de la letra O, y esperan que desaparezca solo. Ahora quitamos la casa con el coche dentro. Y la creamos de nuevo en la que está justo al lado. Nos aseguramos de que no esté nuestro coche dentro. Ahora la quitamos para poder sacar la moto de la habitación anterior. La dejamos aquí, y hacemos lo mismo que como en la otra habitación. Ya que esta será la habitación que nos dará el promocode. Pónganle siempre el seguro. Ya solo hay que reclamar el promocode. Deben de sentarse en esta otra computadora, y una vez se encienda ya debería de estar allí, el promocode de los 350 Robux. Recuerden que es por tiempo limitado. Ahora nos toca a nosotros, siganme mis pequeños salcamontes. ¡Suscríbete! 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 Ya saben como es esto, si les funcionó déjenmelo en los comentarios. Nos vamos a este juego de aquí. Seguimos al chico. Seguimos al chico. Parece que se dirija a la biblioteca. Deben de sentarse en la silla hasta que les aparezca la llave. Seguimos al chico. Ahora solo deberán de completar el lobby. Ahora solo deberán de completar el lobby. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Debemos de entrar a un servidor privado, que lo pueden crear gratis. De esta forma obtendrán el ítem más rápido. Una vez en el juego siganme. Le damos aquí, y debemos de buscar el ítem que nos darán, con ayuda de este radar, que parpadeará más rápido, según estemos más cerca del ítem. Y ahí les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos quedamos en el mismo juego. Una vez dentro, solo debemos de recolectar la cantidad de frutas azules que podamos, hasta que esta barrita de aquí llegue a 100%. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Una vez en el juego siganme. Solo sigan subiendo, hasta donde yo suba. Y ahí les darán el ítem. Y ahí les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos quedamos en el mismo juego, y se dirigirán a la cancha de práctica, en donde deberán de hacer 10 tiros, con eso les darán el ítem. Para el siguiente ítem, nos vamos para este juego de acá. Una vez en el juego, siganme. Solo deberán de seguir las flechas, mientras le dan a la opción ok, a las pestañas que van apareciendo. Una vez lleguen aquí, deberán de entrar a esta página web, y crear un perfil, y al final, les pedirá que a cual correo electrónico, quieren que les manden el código, para que puedan entrar a este lugar, que es en donde está el ítem. Cuando les envíen el código deben de ponerlo aquí. Volvemos a entrar a este juego nuevamente, para el siguiente ítem. Una vez en el juego, siganme, y hagan lo que yo haga. Deben de seguir jugando más partidas, hasta que lleguen al nivel 9, cuando lleguen al nivel 9, les darán dos ítems. Para el próximo ítem, nos vamos para este juego. Una vez en el juego, para obtener los ítems, debemos de obtener 400 puntos facilitos, completando minijuegos. Yo empezaré por este de aquí, que es más sencillo. En este minijuego golpeamos las lámparas, para tomar el conejo que caerá al suelo, para llevarlo al círculo amarillo 5 veces. Música 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 En este otro solo buscamos el conejo que está al otro lado y lo traemos acá al círculo amarillo. Música 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 Una vez tengan 400 puntos, se irán a donde se dirige ese chico para obtener el ítem. Música Para el siguiente ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego, vamos a cajear los siguientes promocores. Música 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 el siguiente item entramos a este juego. Una vez en el juego, damos la vuelta y síganme hasta este sitio. Esperamos estos segundillos para unirnos al minijuego. En el minijuego deben de patear la bola, hacia el muñequito de la pared, que tenga la misma pose que el personaje de la derecha. Mientras más jueguen, más gemas les darán, y si acaban en el primer lugar les dan 40 gemas. Una vez tengan más de 2000 gemas se vienen para acá conmigo. Se ponen encima de este círculo iluminado, y le dan a esta flecha hasta que lleguen a estos ítems, que podrán comprar reuniendo las gemas necesarias, jugando el minijuego anterior varias veces. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego solo duren dentro del juego 20 minutos, pasados 20 minutos les darán este ítem. Para el primer ítem nos vamos para este juego de acá. Síganme con cuidado. Ahí les van los primeros dos ítems. Para algunos otros ítems deben de jugar este minijuego, tan solo deben de llegar a la ronda 5 y luego se salen. Una vez en el lobby, síganme. Aquí podrán obtener cualquiera de estos ítems a cambio de los puntos que ganaron en el minijuego. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego síganme. Aquí dejamos presionado el icono. Elegimos el último de la derecha. Si pierden el lobby solo vuelven a la plataforma y seleccionan el nivel en el que se quedaron. Deben de tener cuidado con las rocas, salten para adelante siempre ya que donde están parados se mueve hacia adelante. Este hobby es simplemente seguir las flechas y cada vez que caigan al vacío, solo eligen el nivel donde se quedaron una vez los mande para la plataforma. Una vez lleguen aquí les darán el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Hablamos con el chef. Cuando las flechas de las carnes llegue al color verde le dan un clic. Ahora cortamos la carne clicando cuando el cuchillo llegue a la raya verde. Ahora solo den muchos clic a este plato. Se acaban de ganar estas monedas. Para conseguir el ítem deben de jugar el juego otra vez hasta que lleguen a esta cantidad para comprar el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego. Una vez en el juego síganme. Aquí dejamos presionado el icono. Una vez lleguen aquí les darán el ítem. Para el próximo ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego síganme, mis pequeños saltamontes. Debemos de hacer estas 10 tareas, bien facilitas. Una vez seleccionan la tarea les mostrará donde deben de ir mediante las flechas que aparecerán. Para la primera tarea solo deben de programar los movimientos para salir del laberinto. Si quieren solo pausan el video y ponen las mismas flechas que yo. Para la segunda tarea síganme. Le damos a la X y luego a Submit. Para la siguiente misión deben de poner las notas en su lugar. Tengan en cuenta que la primera línea empieza aquí, hasta aquí debajo. En la siguiente tarea deben de seleccionar la barra verde para las cosas de la cocina que son eléctricos y la barrita roja para los que no son eléctricos. En la otra tarea nos ponen a hacer 4 misioncitas rapiditas. La primera sería llevar la temperatura al grado que nos indican aquí. En la misión 2 debemos encontrar la habitación donde está el hamster. Cuando lo vean deben de presionar aquí. En la tercera misión deben poner el porciento que les muestra aquí. Y para la cuarta misión solo vayan cambiando la canción despacio, hasta que les salga este mensaje. Ahora sigamos con las otras tareas, ya faltan menos y son bien cortitas. En esta solo juegan estos minijuegos pierdan o ganen solo jueguen. Y listo, seguimos. En esta tarea solo debemos de pasar a través de estos 10 aros, dentro de un minuto, la verdad es muy sencillo, se puede hacer a la primera, le dan aquí para ir arriba o abajo. Para esta tarea debemos de hacer intercambios de objetos, solo hagan lo que yo haga. En la anteúltima misión debemos ir dándole a estas flechas hasta que el color morado llegue a esta línea de aquí. La última tarea es bien fácil, solo deben de llenar cada caja con 20 caramelos, deben mantenerse disminuyendo la temperatura, a la vez que deben de ir rellenando las máquinas, al mismo tiempo que le darán aquí para que salgan los dulces. Deben de llenar las 3 cajas antes que se acabe este tiempo de aquí. Y finalmente luego de completar las 10 tareas nos darán el ítem. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme mis pequeños saltamontes. Debemos reunir 14.000 monedas. Subiremos todo hasta llegar aquí. Hablamos con Dillia. Luego reiniciamos nuestro personaje. Ahora hablamos con Sofía. Ahora buscamos las piezas que nos dice Sofía, síganme. La segunda pieza para completar la misión, está yendo a la primera mansión a la izquierda. Volvemos donde Sofía. Las primeras misiones de Sofía son de pocas monedas, pero desde la cuarta misión, nos empieza a dar mil monedas por cada misión. Tomamos la pala para empezar. Vengan conmigo. Una vez aquí arriba, esperamos que vayan saliendo las X rojas, para poder cavar. Las X desaparecen, así que pónganse encima de ellas rápido, y van apareciendo poco a poco. Excavamos solo uno, y volvemos con Sofía. Ahora debemos de encontrar 5 tesoros en lugar de uno, iremos al mismo sitio. Volvemos donde Soya, y a partir de ahora nos darán mil monedas, por cada vez que encontremos 10 cofres recuerden siempre venir donde Soya primero, para que ella sea quien les ponga la misión. ¡Suscríbete al canal! Al haber hecho esta misión 14 veces o simplemente las veces que quieras, cuando quieras podrás irte para la segunda mansión de allá, para así comprar todo tipo de accesorios para tu inventario, bien guapos. Podrán comprarlos a diferentes precios, yo con las monedas que tengo hasta podría comprarme algo del catálogo. Estoy contento de que estén contentos de que estoy contento. Para el primer ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego, es muy simple, solo debemos de seguir las flechas que nos guiarán para conseguir los 4 símbolos que nos darán el ítem. Y allí lo tendrán. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, síganme. Lo haré con esta cuenta mejor. Primero diríjanse a todos los sitios que las flechas les indiquen. Deberán comprar panqueques, llevarlos acá. Para que les den yun yun, que lo irán recogiendo de aquí. Y luego ese yun yun lo llevarán a estas criaturas de aquí, que son las que les irán dando dinero, a cambio del yun yun que les traigan ustedes. En resumen deben de conseguir el dinero suficiente para comprar este panqueque para que les den el ítem finalmente. Básicamente este juego les dará 3 ítems. El primero es invitando a un amigo, para eso solo se van aquí. El segundo es como les acabo de enseñar, comprando los mil panqueques. Y el tercero lo anunciarán pronto. Para el siguiente ítem entramos a este juego de aquí. Una vez en el juego, nos vamos para este portal. Y una vez dentro seguirán las flechas, que los irá llevando a los lugares, donde están los routers de internet, pónganlos en los lugares que les ire mostrando. ¡Gracias! ¡Gracias! Los rumores van en aumento. Y es que ya se está hablando del supuesto lanzamiento del nuevo cohete en Roblox. Aunque todos estos datos vienen de páginas no oficiales, aún así todo esto del cohete hace sentido, les explico el por qué. Si bien saben, Brocaven ha estado en proceso de actualización, es por esto que hemos estado viendo diferentes actualizaciones como el portal, también como la casa en forma de estación espacial la cual pueden apreciar detrás de mí. Lo cual es muy curioso que se esté rumoreando justamente que saldrá un cohete, ya que con esta actualización de la casa, estaría cool que saquen un cohete real también. Nada más piénsenlo, lo genial que sería ver el espacio exterior, que tal vez puede que creen los desarrolladores, tal vez harán posible que podamos llegar a la luna o hasta algún otro planeta inventado por ellos. Comenten debajo si esto podría ser posible, o que piensan ustedes al respecto, imagínense poder hacer roleplays desde el espacio. Ya solo sería cuestión de tiempo para que los desarrolladores nos informen, o nos confirmen algo acerca de todo esto, de forma que estemos un poco más convencidos, de que podemos esperar con que creen algún tipo de espacio exterior, para que toda esta locura sea posible. Pero como les decía, después de todo Roblox no ha dicho nada sobre esto, ni mucho menos ProCave. ¿Qué tal todo mis pequeños saltamontes? Ya saben de qué va esto, hoy probaremos dos trucos para obtener Roblox que vi en TikTok, veamos el truco primero luego metemos mano. Mi amiga me recomiendo este juego sobre ganar Robux Según, y veremos si nos... Pasemos el lobby. Y bueno en la linea amarilla creo que nos lo da, me saldre para ver. Oh madre mía ese y me dio 10 Robux intentarlo. Ahora nos toca a nosotros, vamos a darle. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!